Hola, te saludo a Bigay Camino de KUNW con las noticias locales. Aquí está Hombre de las noticias de hoy. Te diremos quién más está investigando al doctor Ortolano, un ginecólogo de Richland que ha recibido tres demandas. Y te diremos por qué docenas de personas se reunieron hoy en Tri-Cities para protestar. Todo esto sale a las seis de la tarde, solo en KUNW, tu canal local.